Hola cocinillas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en Estaciones Ren de Zaragoza Vamos a coger el AVE y nos vamos a la entrega de premios para que a Barcelona, estoy súper nervioso Acuérdate de suscribirte, de darle al like, de compartir y sobre todo, de comentar ¡Vamos allá! La verdad es que nerviosos, nerviosos no estamos porque es difícil que hagamos este tipo de concursos pues bueno, el tamaño siempre es un plus siempre cuenta entonces pues bueno, las cocinas que hemos presentado ninguna de ellas supera los 12 metros cuadrados ninguna de ellas puede tener una isla entonces, tiene mucho mérito haber llegado a la final con una cocina de este tamaño pero realmente es difícil que por razones de marketing, de jurado y de muchas cosas pues bueno, si vas con una cocina de 30 metros cuadrados puedes tener mucho más posibilidades de diseño pero por otra parte también parece que está un poco más predispuesto a que el ganador o la foto de la cocina ganadora sea una cocina grande con isla, con campana de techo en fin, unas grandes ventanales mucha luz natural y sin embargo, pues no tenemos cocina en este caso, en esta ocasión no tenemos cocina ganadora no es que no hayamos hecho sino que en esta ocasión pues bueno, con las características del concurso y por los plazos de presentación pues hay lo que hay así que vamos, súper contentos de estar en la final enseguida llegamos a Barcelona comemos y nos vamos ya para el sitio donde se hace el acto y vemos vemos qué sucede y salimos de dudas bueno, ya estamos aquí y hemos estado abajo donde están todas las sillas ya está todo preparado con los jueces y tal el proyector de vídeo y están todas las cocinas colgadas por las paredes las fotos de las cocinas para que podamos verlas todas entonces pues sí como ya sospechábamos pues que nuestra cocina es muy pequeña para participar en el concurso y muy pequeña para verse con lado en la final entonces cuando tienes metros pues puedes explayarte y puedes hacer muchas virguerías pero cuando no los tienes pues no puedes hacer muchas cositas entonces de las 15 cocinas creo que solo hay dos una de ellas la nuestra que no tienen isla todas las demás isla y todas las demás mínimo 20 metros cuando hay algunas cocinas que son espectaculares la verdad es que hay una que me encanta pero claro solo la isla madre mía tranquilamente tiene 4 metros de largo como poco así que bueno vamos a ver lo que hay vamos a ver un poquito de todo os paso unas fotos de lo que son las opciones de exposición y luego pues no sé cómo lo irán haciendo y vamos viendo el vídeo es que esto de grabar en exteriores y sin guión un poco tan simple es como en blanco o algo así y todos nos han gozado mucho a la gente que nos ha gustado mucho nos ha gustado mucho la verdad a la gente Agotado estoy, después de todo el día dando vueltas, hemos llegado a Barcelona, hemos visto un proveedor, hemos ido a la entrega de premios, hemos hablado con mucha gente y nos volvemos para Zaragoza en un tren que es... no, no es una vez, es el último tren que salía de Barcelona a las 10 de la noche y ahora vamos a las 12. Ahí hemos estado con una cocina sin isla, la única sin isla de todo el concurso al final porque la otra queda pereñita en una península, y una cocina de no llega a 12 metros cuadrados finalistas de un concurso de diseño a nivel nacional de cocinas, ole, no hace falta grandes metros ni enormes presupuestos, un presupuesto ajustado y una cocina de 12 metros, si te atreves si quieres, puedes tener una cocina muy chula, muy bonita y para tu propia casa. Os dejo un video del canal y ya sabéis, si queréis suscribiros, ponedle al botoncito, si estáis suscritos, nos hacéis un gran favor suscribíos al canal, chao, chao, hasta el próximo video.